¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología con el tema de salud y enfermedad. Tenemos principales enfermedades infecciosas producidas por virus. Entre ellas tenemos al ébola, es una enfermedad hemorrágica que comienza de forma brusca, entre los síntomas más comunes se tiene fiebre, se presenta dolores abdominales, dolores musculares, debilidad, dolor de cabeza, dolor en la garganta. Esta enfermedad va evolucionando a través de manifestaciones como vómitos, diarrea, fallo renal, hepático y posible hemorragia masiva interna y externa. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? El ébola se transmite en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. ¿Cómo podemos prevenir el ébola? Se debe evitar el contacto con fluidos corporales como sangre, sudor, saliva, etc. de personas y animales que estén infectados. No manipular objetos cortantes como aguja y elementos personales que puedan estar contaminados. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. El dengue El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito, aérez. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona, le transmite esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes para esta enfermedad? Son dolores en los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones como en los huesos, una alta temperatura, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y sarpullidos en la piel. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? El dengue se puede prevenir al eliminar criaderos de mosquitos. La poliomielitis Es una enfermedad causada por un virus conocido como polio, que afecta con mayor frecuencia a los lactantes y niños pequeños. Se transmite principalmente por ingestión de la sustancia contaminada con el virus, que se encuentra en las heces, materia fecal, y por contacto directo con personas que pueden transmitir esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas para la poliomielitis? Los síntomas pueden comenzar con un poco de fiebre, dolor en la garganta, algunos niños también pueden tener dolor y rigidez en la espalda, el cuello, la región de las piernas, los brazos y otros síntomas que afectan al sistema nervioso. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Para proteger a un niño pequeño del polio, se debe asegurar correctamente vacunando contra esta enfermedad. La vacuna se debe aplicar de 2 a los 2, 4, 6 meses, hasta los 18 meses y durante el ingreso escolar. El virus del zika es una enfermedad causada por el zika, transmitido por la picadura de un mosquito aedes. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Son fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, dolor en las articulaciones, principalmente en las manos y los pies, inflamación de los miembros inferiores, conjuntivitis, dolor del cuerpo, como también sarpullidos. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Con la eliminación y el control de los criaderos de los mosquitos aedes. La influenza. La influenza es una gripe viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Existen 3 tipos de virus de la gripe, los cuales son A y B y son las más frecuentes. La cepa H1N1 es ahora estacional, por eso la vacuna antigripal incluye esta cepa, entre otras. ¿Cómo se transmite la gripe o la influenza? Se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de gotitas que se diseminan al toser o estornudar, inclusive que se encuentren en las superficies u objetos contaminados con estas secreciones. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Son una fiebre que puede llegar hasta los 38 grados centígrados, presentar tos, congestión nasal, dolor de garganta, malestar generalizado, problemas para respirar, vómitos, diarrea y otros. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa de origen viral, se transmite por la vía aérea y se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar. O simplemente por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. El virus puede vivir hasta dos horas sobre la superficie contaminada. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Son fiebre, brotes en el cuerpo, ojos llorosos y rojos, tos y otros síntomas respiratorios. La varicela. Esta es una enfermedad causada por un virus infeccioso, eructiva más frecuente en los menores de 12 años. Es producida por el virus de la varicela. Se estima que hasta un 10% de la población adulta puede llegar a contraer esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Son fiebre, dolor de cabeza, tos, urticaria y otros. ¿Cómo se previene esta enfermedad? No debemos rascarnos la piel, debemos aplicarnos lociones calmantes, medicamentos para la fiebre, vacuna y lavarse las manos constantemente. Virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo. Esta infección es causada por más de 150 tipos de virus. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Entre las posibles manifestaciones del PPH pueden llegar a producir verrugas que se van a presentar en los genitales como también en el ano. Puede llegar a producir lesiones en el cuello uterino en las mujeres. Arena virus. Se conoce como arena virus al conjunto de familia que transmite el virus, generalmente asociada por roedores en los seres humanos. ¿Cómo se propaga el virus? Los roedores que tienen el virus están infectados crónicamente, pero no muestran síntomas. Algunos virus pueden pasar de generación en generación. También se puede transmitir al inhalar o ingerir excretos infectados de estos roedores. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Es lavarse las manos, no saludar de beso, comer alimentos hervidos y no crudos, tomar agua hervida. Los alimentos deben guardarse en una despensa elevada o en una vitrina. Los vegetales no deben estar en el suelo. Colocar ratoneras en casa. Se debe hacer limpieza del espacio donde uno habita. Entre los síntomas más comunes se pueden encontrar dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, dolor abdominal, disminución de los glóbulos rojos y otros. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que esté comprendido el tema. Gracias.